Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, les doy la más cordial bienvenida a este canal, a esas personas que están por primera vez viendo un video de aquí, les doy la más cordial bienvenida, siéntanse así súper bien recibidos y a los que video tras video ya saben, a ustedes saben, así que los quiero muchísimo, gracias por todo su apoyo, pues el día de hoy, aquí te dejo Mayra Trejo, me hizo la sugerencia de que compartiera una canasta paso a paso para el día de las madres, aquí tengo un short que subí de una canasta muy fácil, aunque es un poco rapidito, viene también el proceso, pero en esta ocasión te voy a detallar paso a paso, muy sencillo, tratando de que te sea súper práctico para realizarlo y sobre todo vamos a tratar de prepararnos para estas fechas que viene el 10 de mayo, te puede funcionar perfecto para el 14 de febrero o para un cumpleaños, así que trataré de hacer lo más ágil posible, pero sí el pasito a pasito para que no te pierdas ninguno, ¿sí? Me escriben mucho diciéndome que tienen muchas ganas de empezar, chicas, chicos, ánimo, ánimo y realícenlo, empiecen, empiecen ya, porque en lo que tú lo estás pensando, ya otra persona vino y ya lo está haciendo, así que ánimo y vamos a empezar, vamos a realizar este arreglo, en la cajita de descripción te dejo a detalle cada uno de los materiales, pero en esta ocasión los protagonistas son estos bellísimos tulipanes, a todas las personas lindas que les encantan los tulipanes, hoy vamos a realizar esta canasta bellísima, el material que estoy utilizando en esta ocasión es de mimbre y yo lo voy a dejar en este tono natural, esta canasta es cuadrada, pero si tú la encuentras redonda o incluso sin asa, no hay problema, el procedimiento y el mecanismo será el mismo, sé que te va a encantar y sobre todo, ¿qué crees? Es una canasta que se vende muy fácil, gusta mucho, así que ese también es un tip, es un arreglo floral que es de fácil venta, así que vamos a empezar, vamos a darle rienda suelta a nuestra creatividad, sé que tú eres muy creativo, esto solamente es una idea para que tú te inspires y realices lo mejor que tú tienes en tu arreglo, así que vamos a empezar y vamos a ver la lista de materiales y empezamos a poner nuestras manitas bellas a trabajar y vamos a realizar esta belleza. Pues vamos a empezar, te muestro mi canasta, en esta ocasión utilizaré, tengo más formas de cómo preparar nuestra canasta para que no tenga escurrimientos, el día de hoy utilizaré por el diseño, este papel celofán coreano, este tiene la ventaja que es grueso, quizá no lo puedas percibir pero en sensación es grueso y me ha funcionado de manera personal muchísimo para evitar escurrimientos en mis canastas o mis bases de madera y es muy fácil, muy práctico y sobre todo muy rápido, a veces en fechas como las que se vienen como este 10 de mayo, 14 de febrero, la verdad los floristas todos sabemos que tenemos que trabajar así a mil por hora, entonces te voy a mostrar, vamos a colocar de manera cuadrada el papel dejando las esquinas, estas esquinas salir, así, sí, vamos a tomar frente y trasero, esquinas como mi caja es cuadrada, las esquinas me funcionan perfecto, entonces voy a presionar la parte baja y con una pistola, si tú quisieras, a veces no es tan necesario, pero para darle mayor seguridad a nuestro papel y que no se mueva con tu pistola de silicón caliente, vamos solamente a pegar en las partes laterales, presiona siempre la parte baja y ahí el centro lo vamos a pegar, te voy a mostrar, ya sabes que esta es mi pistolita maravillosa que amo, tengo más, pero esta es como la de batalla, la que ella y yo ya nos adaptamos, entonces vamos pegando con el silicón caliente lo que es nuestro papel coreano, me encantó el diseño del papel, lo tengo en todos colores, de hecho en el video del short de la canasta morada, ahí lo utilicé, el mismo diseño, pero en color lila, me encanta, me encanta, entonces lo primero que vamos a hacer es esto, vamos a adherir y asegurar bien nuestro papel coreano, me dejó en comentario Claudia, cómo era que yo preparaba las bases para que no escurriera, entonces te acabo de mostrar, si te das cuenta quedó completamente adherida, esta es con el papel celofán, pero podemos utilizar otro tipo de plásticos, hay unas que son como las cajas de madera que llevan un poquito de plástico más resistente para que no haya escurrimientos, aquí te dejo la pestaña del video donde puedes seguir viendo cómo preparar las bases, pero en esta ocasión, de esta manera, nosotros vamos a preparar nuestra base para recibir, puedes ver qué chula, para recibir la espuma floral, yo quiero que el asa quede hacia el frente de esta manera, y vamos a tomar dos tabiques, dos tabiques como esto, súper bien hidratado, previamente ya está mojado, reposó en el agua y lo voy a colocar de esta manera, te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo es que coloqué las espumas, y en este caso hay varias opciones, tú lo puedes sujetar a la canasta para que tu espuma no tenga movimiento, con esta cinta es a prueba de agua, es transparente con hilos, esta es de la marca Narite, o puedes utilizar Curly, la verdad se me hace que es más práctico que tú tengas Curly, o Celoceda, o algún listón que te funcione, y más que nada que tengas a la mano. Nosotros vamos a amarrar nuestra canasta, y la vamos a dejar sujeta rígidamente, para que nuestra espuma, y sobre todo en el traslado, siempre piensa que tus arreglos florales en el traslado, se puede llegar a caer o alguna cosa, el hecho de que esté súper bien sujeto tu arreglo, va a darle seguridad tanto a tu cliente, como a ti misma, de que tu arreglo está bien sujeto, así que, bueno, vamos a amarrarla, y ahorita te la paso. Una vez que nosotros ya tenemos sujeta nuestra espuma floral, yo te sugiero que recuerdes que nuestros arreglos siempre requieren más agua, no te confíes de que la espuma está húmeda, sino siempre hay que mantenerlos súper bien hidratados, para que estén así en súper óptimas condiciones. Lo primero que vamos a hacer es tomar el clavo, este clavo oriental, y nosotras vamos a empezar a insertarlo, como este, vamos a tener una altura aproximada de, cálculale una cuarta de tu manita, la altura que quiero darle a este arreglo, y nosotros vamos a empezar a colocar. Si tú tienes algún otro follaje, está bien, bruscus o algún otro follaje en verde que te funcione, está perfecto. Esta simplemente es una idea, una base para ti, y bueno, no vamos a exceder ninguno de los laterales, y recuerda que lo que queremos hacer lucir es absolutamente todo de nuestra canasta, el papel, todo, así que vamos a colocar el verde, que este es como que la base, el fondo, para que la espuma floral no se vea en nuestro arreglo. Procura siempre taparla para tus arreglos. Y pues una vez que nosotros ya colocamos el clavo, vamos a tomar nuestro áster chino, tú lo puedes conocer con otro nombre. En esta ocasión, a veces esta flor viene combinada blanco, morado, fuchsia. Voy a utilizar únicamente dos tonos, y en este caso es el fuchsia, el morado, y también traía un poquito de rosa pálido. Esta flor es muy linda, tienes que tener cuidado para insertarlos, porque sus tallos están suavecitos, ligeramente rígidos, entonces tienes que tener cuidado para no romper el tallo. Vamos a esparcirlos alrededor de nuestra canasta, sin sobresalir del clavo verde. Ahora vamos a tomar las rosas, yo tengo aproximadamente unas 16 rosas, todo depende del tamaño de tus flores. Así que con esa cantidad igual vamos a rodearlas y a esparcirlas unas 3 al frente, 3 en medio, 3 en la parte de atrás, 3 en el lateral, 3 en el siguiente lateral. Este es un poquito uniforme, a veces hacemos grupos de 3 rosas, pero esta canasta la quiero un poquito más uniforme. Así que vamos a colocar las rosas. Y ahora sí, la estrella de este video que son los tulipanes, ojo, mucho ojo, el tallo de los tulipanes es delicado, así que ten mucho cuidado para insertarlos, porque los puedes romper, los puedes doblar, así que mucho cuidado. Y vamos a esparcirlos del mismo modo que hicimos con las rosas, vamos a hacerlo con estos bellísimos tulipanes, en esta gama que hicimos en color rosa. Bueno, tú lo puedes hacer con los tulipanes amarillos, con los tulipanes naranjas, bueno, podemos hacer varias combinaciones. Así que, con mucho cuidado, vamos a distribuirlos alrededor de nuestra canasta. Sujeta la parte baja del tallo de tu tulipán e insértalo. Acomódalos, distribúyalos, así, de modo que se vean bonitos. Ahora sí, vamos a tomar, ya sabes que es una de mis favoritas, las gerberas. Tenemos este color brillante, color durazno. Me encanta porque rompe con la forma total que tienen los tulipanes. Y entonces, ahora tenemos esta forma plana de las gerberas. Hace que tengamos diferentes texturas, este colorido tan peculiar de las gerberas. Y, de igual manera, este es un poquito más rígido. Ellas tienen un tallo un poquito más rígido, pero tenemos que ir igual tratando con cuidado al momento de insertar nuestras gerberas. Y, pues, ahora sí, vamos a poner el statis. Tú sabes, el statis tiene la peculiaridad que resiste mucho tiempo sin agua. Sus tallos son bien duritos. Así que, estos se pueden trabajar así con mucha facilidad. El statis es este toque a contraste con todos los tonos suaves que tenemos. Ahora vamos a ponerle este morado azuláceo que tiene este statis. Y como toque final a nuestra canasta, vamos a colocar este limonium moradito que le da ese toque así como más cursi, más sutil, vaporosito. Esa es la peculiaridad que me encanta del limonium. Hace que se vean nuestros arreglos vaporositos. Así que igual vamos a distribuirlo alrededor de nuestra canasta. Y, bueno, pues, ya como toque final para nuestra canasta, vamos a colocar este moño. Tengo tutorial de moño. Aquí te dejo la pestañita del video donde puedes ver ese tutorial. Y vamos a colocarlo en la parte de arriba. Lo esponjamos. Y amarramos muy bien al asa de nuestra canasta. Y, pues, así es como nos quedó nuestra bellísima canasta con tulipanes. Puedes ver que la gama de color es muy fresca. Tú puedes colocar el moño de este lado o, si prefieres, también un par, uno en cada lateral. También se ven hermosas. La intención es hacer sentir muy bien a esas personas que amamos. Y, bueno, quisiera que pudieras percibir el aroma que tienen estas bellísimas rosas. Tenemos un conjunto de aroma, color, textura. Bueno, nuestro arreglo está precioso. Pues, espero que si te gustó, me regales tu like. Puedas compartir este video con más personas. Estas personitas que les gustan los arreglos florales, compártelo. Y aquí arriba te voy a dejar una pestañita con más videos, tutoriales para estas ocasiones y también con canastas. Hay más de 110 videos en este canal para que tú aprendas paso a paso cómo hacer arreglos florales. Y recuerda que en la esquinita hay un botón que dice suscríbete, presiónalo y activa la campanita porque ella es la que te avisa cada vez que hay estreno de video. Muchísimas gracias. Déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Qué te pareció? ¿Qué tono te gustaría? ¿De qué país lindo, bello me estás escribiendo? Para que te mande saluditos la próxima semana. Así que muchísimas gracias. Gracias por pasar estos minutos conmigo. Saben que los quiero mucho y recuerden que cada semana hay un video. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Si te gustó este video, aquí te dejo mi recomendación y de este lado hay una lista de reproducción con más videos tutoriales como este y de este lado te puedes suscribir.